¡Una locura! Unos asuntos hackers hackearon la película de Coyote vs. Acme y están a punto de hacerla pública a menos de que Warner la lance pronto. La trama iba de Willy Coyote demandando a Acme por sus armas defectuosas, una mezcla entre animación y acción real al estilo de Space Jam, pero resulta que el jefe de Warner, David Slash, decidió guardarla en un cajón para ahorrarse problemas financieros. A pesar de tener muy buenas críticas, Netflix, Amazon y Paramount querían comprarla, pero Warner no soltó la película. Ahora, gracias a esto, unos hackers han tomado el asunto en sus manos y están a punto de soltar la película al mundo. Esperemos que esto se resuelva pronto antes de que el correcamino sea alcanzado. ¿Tú qué piensas acerca de esta noticia?